Murieron y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche del domingo en un colmadón ubicado en la calle Gloria del sector Vietnam de Villamella. Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Manuel Núñez de la Cruz de 25 años, quien era raso de la policía, Yorqui Otaño de 39 y Víctor Manuel Marte Martínez de 32. Mientras que los heridos son el raso del ejército Aldo José Susana Heredia, así como los civiles Daryson Núñez, Juan Fernan Brazován, Wilkin Rondón y una menor de edad, quienes fueron trasladados al hospital Ney Arias Lora. En este momento no tenemos mayores detalles que ofrecer, más que precisar tal y como ustedes apuntan que unas siete personas se encuentran detenidas para fines de investigación y ir estudiando cada una de las versiones que puedan ofrecer en torno a este hecho. La policía y el Ministerio Público abrieron una investigación para esclarecer el incidente y establecer responsabilidades. Dos jóvenes fallecieron a causa de un accidente de motocicletas en la comunidad de La Barbacoa, próximo a Portillo, en las terrenas. Según nuestro corresponsal Freddy Aquino, las personas que perdieron la vida respondían al nombre de José Abraham Boller Medina y Manuel alias El Chocolate, quienes supuestamente bajo los efectos del alcohol colisionaron ambos motores mientras desplazaban a las proximidades de la Loma de la Cruz. La ola de violencia que afecta a Santiago cobró dos nuevas víctimas durante el fin de semana en incidentes separados. Una de las víctimas se encontraba con su hijo menor de edad. Nuestro compañero Luis Manuel Váez nos amplía el reporte en directo desde esa ciudad. Gracias, muy buenas tardes. Freddy Batista es uno de los hombres que fue asesinado por desconocidos aquí en el sector La Charca de esta ciudad de Santiago. Según las versiones ofrecidas por sus parientes, Freddy Batista fue asesinado próximo a un villar donde compartía con algunos amigos y en presencia de un hijo menor de edad. Que haya justicia, yo soy papá de él. Y se lo matan con el niño en los brazos, lo matan con el niño en los brazos, niño de cuatro años. Pero que aquí nunca aparece quien hace la cosa, nunca dan con el que lo hace. En tanto que en el sector Barrio Lindo de esta ciudad de Santiago, también un hombre fue asesinado apuñalada el pasado fin de semana. Parece que ya lo estaban ubicando. Vino un muchacho ahí y le dio una apuñalada. Estaba sentado cuando le dio la apuñalada. Yo quiero que se haga justicia porque no fue un perro que mataron. Porque él estaba sentado cuando ese hombre vino y le dio esa apuñalada. Yo te estoy diciendo que no haga mucho coro en esa esquina, que ahí que te van a joder. Pero él no se quería llevar de mí. Lo siento, me duele mucho. Ambos hechos están siendo investigados por parte de la Policía Nacional y así establecer responsabilidades. Es un caso que se está investigando. Es un caso donde tenemos como víctima al nombrado Valvita. Ese caso se está investigando ya que Valvita estaba en un villano. Y se presentaron dos desconocidos en una motocicleta. Ese caso está en la investigación policial. Se está trabajando. La Policía Nacional y el Ministerio Público están trabajando en ambos casos. Este hombre que fue asesinado aquí en el sector La Charca por parte de dos hombres encapullados fue enterrado por parte de sus parientes en el cementerio de esta localidad. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Los agentes de la DNCD y del Ministerio Público detuvieron a dos hombres con un cargamento de 82 paquetes de cocaína en Marahona. Los agentes antinarcóticos interceptaron en el cruce de Santa Elena a dos individuos a bordo de una jipeta con placa de exhibición. La droga se encontraba en un compartimiento secreto en la parte trasera de los asientos. Nos vamos a Paraguay ahora. A ver. Big Fórmula 44 presenta. La llegada de una onda tropical interactuará con una vaguada para provocar incrementos nubosos y aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Los aguaceros serán más frecuentes e intentos intensos más bien en horas de la tarde y la noche. Big Fórmula 44 presentó. Nos vamos ahora a Paraguay, donde reina la consternación tras el hallazgo de un cadáver cuyo cabeza fue aplastada con una piedra. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Marciano Candia, nos tiene el detalle en exclusiva. El cadáver de un hombre fue hallado en una zona despoblada de la colonia Cerro Corahí, en el departamento de la Mambay. El deceso del hombre se produjo a causa de golpes en la cabeza con una piedra, según la inspección forense. Se trata de Anderson Hugo Pereira Félix, de nacionalidad brasileña. El mismo fue identificado por compañeros de la Facultad de Medicina. Según el reporte policial, el hallazgo del cuerpo se produjo en la mañana del domingo, aproximadamente a las 7 horas. Luego de una llamada telefónica, agentes del puesto policial de la Mambay llegaron hasta el lugar para corroborar los datos. El médico Marco Prieto informó que la muerte del joven habría sido en horas de la madrugada, esto se presume por el estado que presentaba el cuerpo. Indicó además que el joven no tiene rastros de tortura o violación, y la muerte se produjo por aplastamiento de cráneo, el cual fue realizado con una piedra pesada en el sitio donde encontraron el cadáver. Uno de los datos llamativos es que el joven asesinado tenía puesta una pulsera de una conocida discoteca de Punta Porá, por lo que presumiblemente los responsables lo trajeron de ese establecimiento hasta el campo abierto para asesinarlo. Sí, un hallazgo tempranero en este domingo, un hallazgo de un muchacho joven de 25 a 30 años, sexo masculino, acá en la fracción Villa Guillermina de Pedro Juan Caballero. El mismo, a simple vista, se presenta un traumatismo cráneo encefálico muy grave con aplastamiento de cráneo producido por un instrumento o agente contuso, que es una piedra de gran tamaño, y no presenta otras lesiones a nivel del cuerpo como lesiones por arma. Personal de la defensa civil recuperó el cadáver de una mujer que flotaba en el mar frente al malecón de San Pedro de Macorís. La identidad de la mujer de entre 25 y 30 años no ha sido identificada. Y en pantalla, ahí le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que como método la consulta presidencial deja alguna lección o experiencia provechosa a la clase política nacional? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. En breve, en solo minutos, estaremos presentando sus comentarios.